¡Gosamos los carnavales! ¡Arriba la quinoa! ¡Y ahora sí gozamos las carnavales! ¡Y esa canción para no gozas! ¡Gózalo, gózalo! Mi orgullo siempre ha sido, mi orgullo siempre ha sido Mi felicidad serás, mi felicidad serás Mi eterna compañera, mi eterna compañera En ti tú no vivirás, en ti tú no vivirás ¡Mi orgullo! ¡Se llama esa canción! Te quiero mujer y reta, te quiero mujer y reta Como a ninguna mujer, como a ninguna mujer Solo Dios sabe explicar, solo Dios sabe explicar Por qué te llegué a querer, por qué te llegué a querer ¡Gosamos los carnavales! ¡Carnavales en mi tienda! ¡Muere marajera ya está tomando! ¡Salud, salud, salud! ¡Vamos a vivir después Chuken! Y para Jeffy, el 10 estamos en Serendín ¿Sí o no? Y así se va y así se goza Qué bonita tu mirada, qué bonita tu mirada Y tu rostro angelical, y tu rostro angelical Quiero conocer tus padres, quiero conocer tus padres Para podernos casar, para podernos casar El bello rostro que tienes como flor de primavera Yo quisiera acariciarlos aunque mañana me muera El bello rostro que tienes como flor de primavera Yo quisiera acariciarlos aunque mañana me muera El bello rostro que tienes como flor de primavera Yo quisiera acariciarlos aunque mañana me muera El bello rostro que tienes como flor de primavera Yo quisiera acariciarlos aunque mañana me muera Buena Y esto es una primicia, primicia Arriba los carnavales Salud, salud Con la chichita de fora Y esto es una primicia Escúchalo, escúchalo Escúchala, quíngua Buenero Con mi caballito negro Me voy por donde yo quiero Cantando mis carnavales En la oscuridad me pierdo Cantando mis carnavales En la oscuridad me pierdo Con el trope y mi canto A tu casa voy llegando Escápate mi amorcito Quiero llevarte conmigo Escápate mi amorcito Quiero llevarte conmigo Y esta es una primicia Para las piezas de las carnavales 20, 23 11 para la chichita de la quíngua Y arriba, y arriba Y ahora sí Con mi morena a mi lado Tengo todo lo que quiero Donde me alcanza la noche En su brazo yo me duermo Donde me alcanza la noche En su brazo yo me duermo Mi poncho y mi sombrero Te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir Es que soy aventurero Mi poncho y mi sombrero Te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir Es que soy aventurero Mi poncho y mi sombrero Te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir Es que soy aventurero Mi poncho y mi sombrero Te lo dejo de recuerdo Lo siento, me tengo que ir Es que soy aventurero Vamos a bailar Vamos a gozar, señores Y en esa noche nos fiestan Zapatiano, zapatiano ¿Cómo poder olvidarte? ¿Cómo poder olvidarte? Si todo me habla de ti Si todo me habla de ti Yo vivo de aquel pasado Yo vivo de aquel pasado Cuando estabas junto a mí Cuando estabas junto a mí Cuando estabas junto a mí Recuerdo aquella noche Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Era en la primavera Era en la primavera Al pie de una blanca flor Al pie de una blanca flor Al pie de una blanca flor Salvaje como una rosa salvaje Ricardo Boyos Vamos, vamos Que al besarlo son sabrosos Que al besarlo son sabrosos Como una rosa imagen Como una rosa imagen Recuerdo aquella noche Recuerdo aquella noche Cuando hicimos el amor Cuando hicimos el amor Era en la primavera Era en la primavera Al pie de una blanca flor Al pie de una blanca flor De las mujeres que tengo Ya no puedo confiar A veces pelearon Y me quisieron pegar De las mujeres que tengo Ya no puedo confiar A veces pelearon Y me quisieron pegar De las mujeres que tengo Ya no puedo confiar Ya no puedo confiar A veces pelearon Y me quisieron pegar Vamos, bailando, bailando, bailando Bailando, bailando, bailando Bailando, mi gente Gózalo a Garrido Zapateadito, zapateadito Quienes ganan Los hombres son las mujeres ¡Vamos, bailando! Tu bello rostro que al hielo me desmayó Y tu mirada me atreve como un rayo Y tu mirada me atreve como un rayo Vamos a bailar los carnabalones Perdón los carnabaleros esa noche Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba sus bracitos Y arriba las manitos Para Briseña Producciones Ahí se abre con la gente, cámaras Y ahora Los besos que tu me diste Rosalindán Muchas veces toca tocar mis labios Muchas veces toca tocaron mis labios Tu bello rostro que al balón me desmayó Tu bello rostro que al balón me desmayó Y tu mirada me atrae como un rayo Y tu mirada me atrae como un rayo Yo soy el lirio y el viento La cual es su ultimamento Nuestro amor se va acabando Poco a poco lo presiento Yo soy el lirio y el viento La cual es su ultimamento Nuestro amor se va acabando Poco a poco lo presiento Y arriba esos bracitos Y arriba esos bracitos ¿Dónde está la machita más alegre? Saltando, 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 saltando ¿Cómo baila Lili? ¿Cómo baila? Y ese bracito Lili Yo soy el lirio y el viento La cual es su ultimamento Nuestro amor se va acabando Poco a poco lo presiento Y arriba la quinoa ¿Dónde está la gente de la quino? Arriba, arriba, arriba Y para mi amigo Melesio Rojas Arriba Melesio Vamos a bailar Vamos a bailar Están batiendo, están batiendo Están batiendo, están batiendo, están batiendo Están batiendo Y ese bracito, ese bracito Para Ricardo Muñoz Uy Se cansaron, ¿sí o no? ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la gente de la quino? A ver, con las manos arriba, arriba ¿Dónde está Guasmín?